Una de la tarde, nueve minutos y bajo observación permanecen los menores de edad a los que en Pereira les aplicaron su segunda dosis de una farmacéutica que no correspondía. Según la personera de Pereira, ya son más los menores de edad que están siendo monitoreados por recibir la vacuna incorrecta. Inicialmente se había conocido que eran siete los casos. Bueno, según las verificaciones que se han hecho a través de la Delegada de Salud de la Personería de Pereira, son 19 adolescentes, cuyas edades oscilan entre 12 y 17 años, a quienes en las fechas que según la IPS, en que fueron administradas esta primera dosis. La Secretaría de Salud informó que los menores de edad están bien de salud y permanecen bajo monitoreo constante. Algunas comorbilidades debían de aplicarse de Pfizer, se le aplicó Sinovac por un error programático, es decir, por un cambio en la sustancia, desafortunadamente, pero se encuentran muy bien, ya hace más de 30 días que ocurrió este incidente, han estado en seguimiento clínico y médico, y la decisión es fundamentalmente hacerle anticuerpo. Las autoridades investigan qué fue lo que pasó en el momento de aplicar las dosis, debido a que las vacunas de Sinovac vienen en viales individuales, mientras que las de Pfizer, en un solo viral, salen cinco dosis. Hasta el momento la IPS que realizó la vacunación a estos menores no se ha pronunciado. Sin embargo, la investigación está en marcha, y de llegar a encontrar los culpables, deberán pagar una sanción que va de cuatro a doscientos millones de pesos. Probablemente el retiro del personal que ha cometido, digámoslo así, el error, probablemente hay que mirar si hay sanción frente a su quehacer como profesional de la salud, y hay sanciones desde la parte económica hasta el cierre temporal o completo de los ciclos de vacunación. Pero en este momento todavía se continúa con una vigilancia especial, una medida de vigilancia especial, investigando muy bien qué fue lo que ocurrió. Mediante un comunicado, el Ministerio de Salud informó que, frente al caso de unos niños que recibieron vacunas de Sinovac en Pereira, el ministro Ruiz Gómez aseguró que se está haciendo una evaluación al respecto. Precisamente con esto que sucedió en Pereira, ¿qué dicen los infectólogos? ¿Hay riesgo para los niños? Doctora Fernanda, buenas tardes. Ana Milena, buenas tardes. Lo primero que hay que decir es que fue un error, que al parecer no solo ha ocurrido en Pereira, sino también en otras ciudades, donde les han aplicado vacunas diferentes a Pfizer a los menores entre 12 y 17 años. Y como error, tienen que estar muy atentos, verificar qué pasó y corregirlo, para que no se repita. Es que por ahora el único esquema autorizado en el país para menores es el de Pfizer. Sabemos que otras vacunas como Janssen o Sinovac avanzan con resultados de fase 3, y Moderna ya la autorizaron en Europa para los menores, pero aún ninguna de estas ha pasado a consideración del ente regulador aquí, que es el INVIMA. Es probable que estos niños no tengan efectos adversos, las vacunas son muy seguras, pero la mayoría de estudios de fase 3 están terminando. Por eso es que estos casos deben tener un seguimiento. En Colombia, la autorización para uso de emergencia de la vacuna de Pfizer se modificó en el mes de junio para incluir a los menores de 12 a 15 años. Posteriormente, en julio, se ajustó la dosificación entre 21 a 84 días. Este es el único esquema autorizado hasta hoy para menores en el país. Debe aplicarse siempre la vacuna de Pfizer y deben ser dos dosis. El intervalo entre dosis varía, de acuerdo al país, entre 21 y 84 días. El Ministerio de Salud determinó que en Colombia sería a los 84 días, que es lo que se está manejando. Sin embargo, se ha reportado aplicaciones menores de otros esquemas aún no autorizados. Frente al tema, esto dijo el ministro. Sí, hay un error evidentemente ahí, frente a la indicación, pero no hay problema de seguridad con los estudios de seguridad que se han hecho a nivel mundial. Aunque las vacunas tienen un alto perfil de seguridad y lo más probable es que no se presenten efectos adversos, los especialistas son enfáticos en que estas situaciones no se pueden volver a presentar, debido a que las vacunas de Janssen, Sinovac y AstraZeneca están todavía en estudio en menores. Si se utiliza un biológico diferente a Pfizer en niños de 12 a 17 años, se debe, primero, considerar un error del programa. Segundo, se debe notificar en la plataforma del INVIMA, en Vigiflow. Tercero, se debe hacer el plan de mejora con la entidad territorial. Y muy importante, el seguimiento de los niños respectivos vacunados con un biológico no autorizado aún en el país. Es probable que muy pronto haya más opciones para menores, debido a que, por ejemplo, Moderna ya recibió autorización de la Agencia Europea del Medicamento para ser usada en mayores de 12 años. Por su parte, AstraZeneca y Janssen avanzan con la fase 3 de investigación, muy importante para tener información clave de eficacia y seguridad, al igual que Sinovac. La vacuna de Sinovac completaron los estudios de fase 2, publicados recientemente, y los de fase 3 los están terminando en Brasil y en Chile. Así que, mientras se avanzan más opciones, el llamado es a que no se vuelva a cometer el error y a continuar para alcanzar una buena cobertura en esta población. Por favor, insistir, dos dosis y siempre Pfizer, muy importante la vacunación del adolescente. En cuanto a los menores de 12 años, también se espera que pronto haya autorizaciones, debido a que se van conociendo buenos resultados de seguridad y eficacia de varias vacunas. Los papás, acudientes, familiares, están muy pendientes y verificar al momento de la aplicación que solo les pongan Pfizer a los menores de 12 a 17 años. Si el menor tiene alguna comorbilidad, la segunda dosis es a los 21 días. Si no la tiene, es a los 84 días. Por ahora, este es el esquema. Seguro vamos a tener más opciones, pero hasta hoy no se pueden otras vacunas en adolescentes. Feliz tarde.